3. Los celos entre Leonor y Sofía, las hijas del rey Felipe y la reina Leticia, siempre han sido una cuestión de preocupación en la casa real. Los padres de la princesa y la infanta siempre han estado atentos a que no existan rivalidades ni envidias entre las dos personas que más quieren. 4. El ascenso lógico de la figura pública de Leonor no ha pasado desapercibido para el rey Felipe y la reina Leticia, quienes desde el año pasado han empezado a darle a Sofía una mayor participación pública. 5. El debut de Leonor en los premios Princesa de Asturias ha marcado un antes y un después en la familia real comenzó el camino de la primogénita quien se convertirá en la reina de España cuando su padre el rey Felipe abrique al trono en unos años. 6. Atentos a los sentimientos de la pequeña Sofía, la reina Leticia y el rey Felipe decidieron incluirla en las actividades y de hecho han compartido juntas el último mensaje público durante el confinamiento el último 23 de abril con motivos del Día del Libro. 7. Esa decisión ha generado la inevitable comparación entre las niñas y una elección que los reyes no podrían tomar quien es la prensa. 8. Tal como consigna Moncloa, Sofía es más querida por el pueblo español que Leonor, ajena a las miradas constantes que pesan sobre su hermana mayor, luce más distendida y escapa a la presión de cumplir sin margen de error ante la atenta mirada de la reina Leticia. 9. Sofía, consigna la publicación, derrocha simpatía y su sonrisa eclipsa la seriedad de su hermana mayor, Leonor, quien es más recatada y con un carácter menos definido pese a llevarle dos años de diferencia. 10. Basta con ver las galerías de fotos para comprobarlo. 11. En la inclinación de los españoles por elegir a Sofía antes que a Leonor también pesa que no ha dado muestras de celos de su hermana, la espontaneidad de la hija menor de la reina Leticia y el rey Felipe suma puntos y, por el momento, la elegida es una sola y no es la única. 1. 1. 2. 2. 4. 5. 6. 6.